Hoy acogemos a Claire Fahaya, a Samuel Petit y a David Dupret. Claire Fahaya es autora, editora, diseñadora. Ha fundado una editorial que se llama Edición Animée. Ha tenido un arranque extraordinario con los Gribouillages pour adultes que mezclan lo digital y el dibujo que se ha convertido en un bestseller y desarrolla libros para colorear, para transformar en dibujos animados con el Blind Book, entre otras cosas que favorece la entrada en el mundo de la lectura de forma lúdica e innovadora. Le voy a pedir que nos presente su proyecto, sus soluciones digitales y luego a Samuel y a David Dupret a continuación. No sé cómo arrancarlo. Bien, pues somos las Edición Animée. Hacemos libros para leer, para colorear y transformarlo en dibujos animados con una aplicación gratuita que se llama Blind Book. En español les llamo los libros vivos. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Primero coloreo, saco una foto e instantáneamente se anima en la pantalla. Hay especificidades de la aplicación en la que podemos tomar un selfie, grabar la voz y el niño se convierte, o la niña se convierte en actor del cómic. Por lo tanto, se mete dentro del cómic para poder ir a hablar con los personajes que él mismo ha coloreado. Puede, bueno, puede aparecer su nombre en los créditos finales, como director puede mirar su cómic en otro idioma. Incluso al final también puede compartir su cómic en las redes sociales con un clic o enviarlo por mail a su abuela, a sus padres, etc. Vamos a ver, voy a mostrarles cómo funciona con un pequeño vídeo con imágenes. Primero coloreo, tomo una foto. El niño puede escucharlo y puede cantarlo en familia. Aquí están los niños en familia, en la granja. Se puede colorear, se puede poner algodón, es decir, es muy lúdico. No sé utilizar... ¿Y para hacer la pantalla completa? Perfecto. Con un libro se puede llegar a hasta 8 minutos de dibujo animado, personalizado. Cada página coloreada son 30 segundos de dibujo animado según se va construyendo una historia completa. Por lo tanto, en las ediciones anime tenemos una colección de ciencias, de los cuentos. Aquí los niños, los peques pueden seleccionar el modo micro para entrenar a contar su propia historia y por lo tanto hacer un trabajo bien actoral, de voz. Tenemos una colección sobre los héroes y sobre las artes. En el libro de las artes son proyectos creados con la ayuda de los museos nacionales y en este libro el peque tiene que leer un texto sobre una obra, lo colorea, colorea una parte del cuadro y en el dibujo animado Van Gogh, Monet, Picasso le hacen preguntas. Si se ha leído bien el texto puede responder a las preguntas. Como editorial trabajamos mucho con fundaciones, con museos, con monumentos, con exposiciones temporales, con eventos literarios, incluso con festivales y creamos a medida proyectos. Por lo tanto, creamos libros, flyers, folletos, incluso se puede imprimir el A4 en casa y organizamos eventos en museos. Aquí algunos ejemplos organizados en la Fundación Louis Vuitton, en el centro Pompidou, incluso en los aeropuertos o en los acuarios. La Fundación Louis Vuitton logró reunir a más de 1.500 personas venidas a colorear durante dos días, los padres, los niños, los abuelos, adolescentes, todos juntos, colorearon grandes pósteres y crearon una obra colaborativa. Este es nuestro último proyecto. Trabajamos ahora en programas de mediación cultural para los museos. Por lo tanto, cuando el peque va al museo, le damos un pequeño librito. En este libreto hay un mapa del museo. Le proponemos que vaya a buscar cuatro obras en particular en cada parte de la exposición y por lo tanto se va de aventura, en cierta forma como en busca del tesoro. Va a buscar las obras, tendrá que sacar fotografías de detalles, grabar su voz, responder a preguntas, tomar fotos de una parte de las obras, grabar secuencias, decorados, colorear, hacer fotos otra vez de lo que ha coloreado, hacer selfies suyo y con la familia y luego se encontrarán en el cómic o en el dibujo animado y cuando se va, se va con su libreto y su dibujo animado de la visita de ocho minutos. Lo que nos interesa en estos proyectos es que primero la escuela va a trabajar en un museo, con la profesora van a trabajar un tema y luego van a visitar el museo juntos, cada uno hace su pequeño libreto y vuelven a casa con su dibujo animado y lo muestran a sus padres y luego van al colegio. Esa triangulación, escuela, museo, familia, es muy importante para nosotros, es una forma de que entre la cultura en las familias que a veces pueden ser desfavorecidas de forma muy sencilla y finalmente el niño se convierte en un vector del aprendizaje y va a transmitir un aprendizaje a sus padres. Se trabaja mucho, por lo tanto, con docentes y museos en este triángulo, escuela, museo, casa. Trabajamos con museos, con marcas, con empresas, con muchas personas diferentes. Somos un equipo en la encrucijada del mundo editorial, cinematográfico y tecnológico. Es decir, que tenemos un equipo de desarrolladores, un equipo de animadores en 3D, un ingeniero de sonido. Tenemos diferentes actores de voz, músicos, diferentes autores, editores, dibujantes, grafistas. Evidentemente, trabajamos también con una imprenta. Y esta mezcla de estos mundos que estaban antes disociados es lo que nos permite hacer algo interesante hoy porque creo que juntos somos más fuertes. Lo digital realmente es un plus para la editorial y es maravilloso poder trabajar con todos estos equipos que antes no trabajaban juntos en proyectos comunes. Gracias a la aplicación BlinkBook, tenemos unos 12 millones de películas creadas por nuestros usuarios. Hemos imprimido 4 millones de proyectos en el mundo. Hemos vendido 500.000 libros en Francia. Son creaciones totalmente made in France. Empieza a desarrollarse en el ámbito internacional. Hemos publicado en Alemania, en Canadá, en China, en Taiwán, en Corea. Y en los países anclófonos. Hoy hacemos mucho de trabajo a medida. Bien. Muchas gracias, Claire. Les propongo que pasemos ahora a David. Y si tienen preguntas, mejor las planteamos juntas al final. David, le pido que tome la palabra. La solución técnica, David Dupré. Vivilio, que es una plataforma francesa de libros digitales, utilizado por grandes distribuidores culturales en Francia, Bélgica, Alemania y España. Vivilio se fundó en Lyon en 2011. Y pone a disposición de los lectores, de los libreros y de los editores, un ecosistema de lectura completo e intuitivo. Vivilio permite ofrecer a los profesores del libro una propuesta alternativa que respeta el papel de cada actor de la cadena del libro. Buenas tardes o buenos días a todos, a todas. Voy a hablar de Vivilio y de lo que hacemos en nuestra empresa. Y quería empezar esta presentación con lo que llamamos nuestro Mission Statements. Es decir, la razón por la que los cuarenta y tantos colaboradores se levantan todas las mañanas para ir a trabajar. Este Mission Statement es que estamos aquí para liberar las mentes y alimentar la imaginación. Por una razón sencilla, consideramos que la lectura juega un papel fundamental en el funcionamiento de nuestras sociedades para abrir la mente y compartir conocimientos, porque la lectura es una actividad que entre todas las actividades del ser humano, hoy es la que necesita más concentración, más esfuerzo y que nos lleva a todos a integrar un cierto número de conocimientos, de ideas, de imaginario, mucho más que cualquier otra actividad. Y en el periodo que vivimos colectivamente, como individuos, como sociedad, con todos los retos que tenemos que asumir, hoy en día, evidentemente, el reto climático, los sociales, geopolíticos, etc. Más que nunca, necesitamos que el ser humano sea un lector justamente para que funcione del todo lo que nos diferencia del resto de especies, esta inteligencia particular del ser humano. Una vez dicho esto, está muy bien, pero la realidad del mundo en el que vivimos es que no todo el mundo tiene un libro en el bolsillo, pero todo el mundo tiene este tipo de terminal, de dispositivo, lo digital está por todas partes y las desacciones de lo digital nos alejan de la lectura y cada vez un poco más de estos objetivos de Biblio. Y pensar que podíamos dejar lo digital, salir de lo digital y entrar al mundo del libro es un error estratégico porque hay que vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir y con los grandes lectores, pues compartir, bueno, hay gente que le gusta el papel, evidentemente, le sigue gustando el papel, pero los que también tienen que leer, necesitan leer en su teléfono porque quieren leer cuando están en el metro o desplazándose, van a ser potenciales clientes de una lectura digital porque, bueno, no se quieren llevar 10 libros de vacaciones. Por lo tanto, aquí hay una baza económica, cultural, y diría, incluso, una baza social. Y esto es a nivel europeo. Lo que hace Biblio es la construcción paso a paso de una alternativa europea en la lectura digital, dominada por dos grandes plataformas de e-commerce, una que todo el mundo conoce, que es norteamericana, Amazon, con su Amazon Kindle, y la otra, que es japonesa, con otra plataforma de e-commerce, que es Rakuten, con la solución Kobo. En Europa no hay realmente un competidor digno de este nombre. Y por lo tanto, Biblio se posiciona ahí como un actor europeo que pretende ofrecer una lectura digital a la altura de estas grandes plataformas. No para entrar en un combate con Amazon o con Rakuten, sino para que haya diversidad de elección, de opiniones, en el seno de la Unión Europea en concreto. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con una solución que desde un punto de vista funcional, y además no voy a tener que entrar en detalles, responde a los estándares del mercado. Tenemos aplicaciones de lectura, tablets, un ecosistema de lectura. Tenemos un catálogo con más de 3 millones de títulos. Pero la gran particularidad de Biblio, y somos los únicos en esto, es que en lugar de hacerlo solos, directamente con los lectores, como lo hacen nuestros competidores internacionales, tenemos una estrategia que consiste en aliarnos con socios locales en cada país europeo, cadenas de librerías en concreto, y poner a disposición esta solución para garantizar dos cosas. Que un lector en Biblio siempre es un lector afiliado a su librería, técnicamente utilizado su cuenta de cliente en la librería para comprar y leer en Biblio, y los ingresos de estas ventas digitales van a beneficiar primero a la librería. Biblio se paga con una fracción, una comisión de las transacciones. Nuestro trabajo en Biblio es que la solución sea la mejor posible y ponerla a disposición de estos actores locales. Finalmente, lo que intentamos construir, lo que estamos construyendo, es una alianza europea de grandes cadenas de librería, pero también de librerías independientes, que se asocian en torno a una solución que pretende competir con lo internacional y con un nivel de calidad técnica y un catálogo totalmente competitivos y hacerlo respetando los eslabones de la cadena del libro y ofreciendo a los lectores la lectura que ellos desean, ya sea en papel, porque quieren tener una biblioteca en su casa y pasar páginas, pero también en digital, cuando tienen que leer en digital. Por ejemplo, si uno tiene problemas de lectura, por ejemplo, se puede adaptar el tamaño de la letra en nuestro dispositivo. Hacemos esto en cuatro países, Francia, Bélgica, Alemania y España desde este año. Hemos tenido la suerte de firmar una asociación con Casa del Libro. Biblio ha reemplazado a Tagos de Casa del Libro que se ha unido a la Alianza Biblio y tenemos otros socios que a veces son grandes editores, por ejemplo, Ashet, que son nuestros proveedores y usuarios de nuestra tecnología. No voy a detallar la solución, pero hay que pensar que es una solución completa para acompañar a los lectores en todos los ámbitos. Una vez dicho esto, decía que el objetivo de Biblio es acompañar la lectura y en concreto la lectura digital en Europa y tenemos una visión también a largo plazo. Cómo ir más allá de la tablet y de la lectura tradicional. Cómo luchar en un mercado del entertainment dominado por los vídeos, por los videojuegos, por otras distracciones que no son lectura. ¿Cuál es la siguiente etapa? En Biblio hemos querido innovar creando una solución que llamamos Biblio Stories y que vamos a lanzar próximamente en Francia que es una solución de lectura dedicada a la lectura en smartphone. ¿No es sorprendente? ¿Qué promete? Tener contenidos exclusivos de gran calidad accesibles en streaming con la posibilidad de leer cinco minutos por episodio. es una serie para leer como encontramos el audiovisual y el objetivo es interesar a los grandes lectores que siempre quieren leer más y que están esperando al médico y tienen cinco o diez minutos y en ese tiempo no se puede leer un libro completo y les va a gustar en vez de jugar al Candy Crush van a disfrutar leyendo un libro digital con esta aplicación pero también para personas que no tienen dificultades para leer o quieren retomar la lectura con contenidos que son fáciles a los que es fácil hincarle el diente digamos que son cortos. Más allá de esta aplicación hay una voluntad de Biblio de alimentar el ecosistema en concreto el de la edición con el proceso estudio Biblio crea series exclusivas en este formato tenemos una Biblia de lo que tiene que ser una serie literaria y acompañamos a los autores propios y de socios para escribir en ese formato títulos a los que se les puede dar un ciclo de vida totalmente original empezando por una serie de lectura por capítulos a partir de ese contenido se puede hacer un libro detrás que se pueda distribuir en digital como un ebook como se hace Biblio en nuestro eje con las librerías y también porque no el libro de papel hemos publicado tres este año con una editorial en la red de France Loisir a partir del libro lanzado primero digitalmente al 100% y la idea es crear un círculo virtuoso y que permitamos también un contenido pienso en títulos que ya no se venden mucho en libro de papel pero que pueden interesar a la juventud o algunas poblaciones de lectores y volver a darles vida con este formato de la serie para venir a alimentar la lectura en todas sus formas la misión de Biblio lo habrán comprendido es apoyar la lectura digital y no oponer la cadena del libro tradicional en papel con la innovación sino hacer una pasarela entre los dos mundos con un objetivo que es más grande que nosotros que es tener una auténtica identidad europea en materia de lectura digital gracias por su atención muchas gracias es muy muy interesante y realmente es muy importante que toda la cadena del libro se respete ahora le voy a pedir a Samuel Petit de Geocomics que presente su solución Samuel Petit ya hace 20 años que trabaja en la industria de la editorial impresa y digital en 2020 bueno lanzó con la universidad de la Goxia el proyecto Geocomics y presenta un nuevo software que simplifica y acelera hasta el 30% el proceso de traducción de la edición de cómics manga y webtoon automatizando páginas cronófagas y bastante ingratas y por lo tanto los traductores y los editores todos ganan buenos días a todos yo voy a hablar un poco de inteligencia artificial va a venir completar he visto que hay varias conferencias interesantes sobre el tema vamos a ver aquí el uso de la inteligencia artificial en la producción de libros muy alejada de las formas de inteligencia artificial de las que se oye hablar mucho es decir las generativas de contenidos no vamos a hablar de eso la empresa de hecho que dirijo que acaba de ser comprada por un grupo canadiense que se llama The Mark tiene un software de ayuda a la traducción de los cómics de asistencia a la traducción no de traducción automática sino de asistencia la promesa comercial es hacer ahorrar tiempo y hay una cifra que la dieron nuestros clientes no nosotros la idea es bastante sencilla que la traducción de cómics nos vamos a interesar por los cómics no ha evolucionado mucho estos últimos años y la caricaturizo un poco es una caricatura un traductor tiene un libro en papel lo va bueno enumerar a mano abrir el Word hacer corresponder la traducción con la con la con el bocadillo numerado y luego el diseñador bueno suele utilizar InDesign para los que sepan de que hablo y de hecho aquí tenemos un software que centraliza a todo el mundo al editor al asistente de edición al traductor a los lectores al letrista al corrector a todos en un solo lugar por temas de seguridad ficheros esto también es óptimo el traductor va a hacer su traductor su traducción humana no es automático ven aquí como funciona la corrección la función mágica para el para este proyecto es que como hay una inteligencia artificial que entiende el proyecto podemos copiar y pegar todo el texto hecho en un minuto y antes llevaba horas y días para llevar una traducción del cómic a la traducción del diseño o al diseño de la traducción mejor dicho por lo tanto asistimos no reemplazamos a nadie es decir el diseñador hace bueno su trabajo pero no tiene que estar copiando y pegando el traductor traduce pero hay herramientas que le van a ayudar a traducir más rápidamente y es así este software es posible por un trabajo que es bastante largo hace 10 años que lo hacemos ha sido mucho trabajo de investigación y desarrollo mi empresa tiene una particularidad es que es medio público medio privado medio privada trabajamos mucho con la universidad de la Rochelle y tenemos un laboratorio común cofinanciado por fondos privados y públicos y desarrollamos desde hace 10 años una inteligencia artificial que entiende la estructura del cómic la estructura del cómic es una forma de arte le llamamos el noveno arte que es de una riqueza artística muy considerable hay color trazo acuarela pintura directa estilos muy diferentes ahora webtoon que viene Corea con temas informáticos y para que una inteligencia artificial vea los bocadillos las viñetas el texto deformado manuscrito que entienda que un bocadillo es una zona de dibujo particular para para que lo entienda en todos casos ha sido años y años de desarrollo esto es un uso de la inteligencia artificial tal vez diferente de lo que conocen hasta ahora que aquí sirve utilizamos esta comprensión de la geometría de la página para ayudar a los editores a traducir de forma más eficaz los contenidos de un cómic la inteligencia artificial vamos a ver la inteligencia artificial tiene muchos más usos que que el primer uso que acabo de presentar que es el uso de traducción la razón por la que nos acaba de comprar un grupo canadiense no es tanto por por el software de ayuda a la traducción sino que esta inteligencia artificial nos abre algo inédito imposible antes David ha hablado un poquito antes cuando decía una de las ventajas del libro digital es por ejemplo cuando alguien tiene un problema de vista poder aumentar la el tamaño de la letra y querría terminar con esto la razón por la que el grupo canadiense nos ha comprado es porque nuestra inteligencia artificial desbloquea un uso de puesta de accesibilidad al cómic y es lo que se abre el camino que se abre ante nosotros ahora la accesibilidad no es solo personas bueno que tienen problemas de vista es mucho más hablamos de problemas de vista desde luego pero también de dislexia de dispaxia colorear palabras de hacer un zoom o no cuando hay problemas de vista periférica realmente hay una veintena de problemáticas correlacionadas con la accesibilidad y de hecho no lo sabemos muy bien pero más o menos el veinte por ciento de la población veinte por ciento tiene problemáticas que van de ligeras a graves así que el cómic es uno de los sectores más dinámicos de la edición lo saben y la llegada del libro digital también ha sido voy a caricaturizar un poco pero hace diez años los problemas de accesibilidad eran de personas más bien jubiladas ancianas el libro digital lo abre a una población mucho más joven y de hecho tenemos demandas peticiones muy importantes que vienen de bibliotecas de escuelas de lectores sencillamente para que jóvenes puedan leer el mismo contenido que sus compañeros y va a ser nuestra misión en el futuro en mi conclusión ahora es la empresa que dirijo Geocomics que hace parte de este grupo canadiense que tiene muchos servicios para los editores empezamos por la traducción como he enseñado ya implementado en clientes importantes como en España en concreto y en Europa y ahora abordamos el tema de la accesibilidad así que un uso totalmente nuevo de la IA y si tienen preguntas pues estaré encantado de responderlas gracias por su atención muchas gracias Samuel creo que podemos aplaudirles para empezar y quería saber si tienen preguntas que plantearle que plantearles pues entonces nuestros ponentes han sido totalmente brillantes y claros pues muchísimas gracias por su atención y nuestros invitados están aquí si quieren conversar un poco con ellos muchas gracias